los indicadores y ya veíamos algunos indicadores también en procesos anteriores. En esos indicadores de gestión logística tenemos en cuarta posición el almacenamiento. ¿Cómo podemos medir hasta dónde somos efectivos, somos productivos y somos eficientes dentro del ejercicio de almacenaje? Se sugieren algunos indicadores, sin embargo, la necesidad de la organización, sin embargo, la dinámica que le dé cada uno de los administradores y cada uno de los responsables para fijar indicadores, pues será la que diga qué indicadores es el apropiado, de acuerdo al tamaño, de acuerdo al tipo de producto, de acuerdo al sector industrial y también pues con base en una serie de factores y variables que van a definir qué indicador es el apropiado. Sin embargo, algunas sugerencias nos dicen que podemos medir el costo de almacenamiento por unidad. Este costo de almacenamiento, si bien es una sugerencia de indicador, pues a título personal debería ser un indicador que permanezca en todos los procesos de almacenaje en todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque es el que me mide y qué tanto me vale almacenar una unidad producida, una unidad adquirida de un producto que esté disponible de pronto para almacenar, para distribuir, perdón, de ese almacenamiento. Pero que si ese producto me sale muy costoso o no me sale tan costoso dentro del proceso de almacenaje, me lleva a tomar otras decisiones. Si no es tan costoso, pues no tengo inconvenientes en tener un inventario, en poder hacer gestión sobre ese inventario. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, productos que salen muy costoso almacenarlo, pues las políticas son totalmente diferentes. Las estrategias que debería tener de almacenaje también son totalmente diferentes. Y ese almacenaje, recordemos que también va apalancado al proceso de compra. Entonces, ya no solo estamos hablando de qué estrategias y qué políticas voy a implementar en almacenamiento, sino también en compras. Y por eso es importante medir cuánto me vale a mí almacenar, tener el inventario, tener el almacén, una unidad. La descripción dice que consiste en relacionar el costo del almacenamiento y el número de unidades almacenadas en un periodo determinado. La fórmula estaría sobre el costo de almacenamiento dividido en el número de unidades almacenadas. Es muy sencilla la fórmula. Es decir, si yo tengo mil unidades en un mes, esas mil unidades también ven ir relacionadas cuánto me vale mantener en almacenamiento esas mil unidades. ¿Cuáles son los costos del almacenamiento? Pues vienen espacios, o sea, las instalaciones que van a ser ocupadas por ese producto. Viene cuáles son los controles que yo tengo para garantizar la seguridad de ese producto. Si el producto tiene algunas condiciones especiales como cadenas de frío, pues, esas cadenas de frío también le valen a la organización porque son, pues, congeladores, neveras, cuartos fríos que van a ocupar un espacio, que van a ocupar también algunos servicios como energía, y eso vale. ¿Qué más puede estar dentro de un costo de almacenamiento? Ese costo que me lleva, por ejemplo, a la rotura. Entonces, si yo sé que almaceno mil, de esas mil se me van a dañar cinco. Eso genera un costo. Entonces, ¿cómo puedo hacer una sumatoria de todos los costos de almacenamiento? Lo divido en la cantidad de unidades que almacené en ese periodo y me da, pues, cuánto me vale almacenar una unidad. Y de esta forma, pues, haré un análisis dentro de la estructura de costos del producto y, pues, en última se tomarán decisiones aceptadas acerca de... del costeo de ese producto y su almacenamiento. El impacto estaría... sirve para comparar el costo por unidad almacenada y así decidir si es más rentable subcontratar el servicio de almacenamiento o tenerlo propiamente. Entonces, vea que aquí ya nos está, por lo menos, indicando una decisión. Una decisión dada, contrato, para que alguien me lo almacene o lo tengo almacenado bajo mis propios medios y bajo mis propias instalaciones. Otra decisión podría ser... compro bastantes unidades para tener almacenadas o mejor tengo uno o dos proveedores que me abastezcan de una manera ágil, de una manera inmediata para poder llegar a... pues, a garantizar, uno, el flujo de producción, pero dos, a un menor costo porque si ya... si... si esta razón del costo de almacenamiento versus las unidades almacenadas, pues, se salen del presupuesto tendría que tomar alguna decisión. En este costo de almacenamiento hay otro que es el costo por unidad despachada. Muy similar al anterior, pero esta vez dado hacia los despachos. Y dice que la descripción está dada hacia el porcentaje de manejo por unidad sobre los gastos operativos del centro de distribución. La forma en la cual sería, pues, el costo total operativo de bodega versus, o versus no, dividido en razón a las unidades despachadas. Cuando hablamos del costo operativo, es cuánto me vale todo el proceso operacional de la organización y eso lo divido por las unidades despachadas y me da un costo operativo por unidad. Y sirve para costear el porcentaje del costo de manipular una unidad de carga en la bodega o en el centro de distribución. Entonces, obviamente, cuando hablamos del costo operativo de bodega, no estamos hablando de producción, no estamos hablando de otros, de todos esos valores agregados que se le dan al producto a través del proceso de manufactura. Estamos hablando de costos operativos de bodegaje. Entonces, manipularlo, empacarlo, almacenarlo, embalarlo para poder tener su despacho. Y eso se divide por las unidades despachadas y me tiene que dar un costo de cuánto me vale hacer todo ese ejercicio operacional y toda esa manipulación de productos antes de ser despachados para saber también cuál es la mejor opción. Si hacemos un paréntesis acá en este anterior indicador, podemos recordar que muchas organizaciones tienen servicio de outsourcing para el manejo, almacenaje, para embalaje de las mercancías. Y es porque en algún momento se dieron cuenta de que le queda más fácil y menos costoso subcontratarlo que hacerlo por sus propios medios con su propio personal. Y conozco por lo menos varias empresas desde las dos perspectivas. Uno, conozco varias empresas que subcontratan todos los procesos dentro de sus propias instalaciones y lo hacen a través de un contrato de servicios con alguien que pone el personal y hace todo el proceso de embalaje, todo el proceso de almacenamiento y de despachos. También conozco desde la otra perspectiva varias organizaciones que se dedican a eso. Se dedican a poner personal en las instalaciones de las organizaciones, en las bodegas, para hacer todo este proceso. Entonces, ahí ese costo operativo dividido en las unidades despachadas pues de pronto va a ser una razón mucho más baja y por eso toman ese tipo de decisiones. En ese mismo indicador de almacenamiento también tenemos el nivel de cumplimiento de despacho. Ese es el indicador. Consiste en conocer el nivel de efectividad de los despachos de mercancías a los clientes en cuanto a los pedidos enviados en un periodo determinado. La fórmula está dada a través de número de despachos cumplidos por 100 porque lo voy a pasar a porcentaje sobre el número total de despachos requeridos. Es decir, cuando estamos hablando del número de despachos cumplidos es esos que se entregaron en cantidad y tiempo establecidos que son despachos que cumplen con esas características de cumplimiento. Valga la redundancia. Y está el número total de despachos requeridos. Es cuántos despachos fueron solicitados versus los despachos que fueron cumplidos. Y eso me da un porcentaje de cumplimiento de despachos. ¿Sí? En ese, en esta medida el impacto está dado hacia que sirve para medir el nivel de cumplimiento de los pedidos solicitados al centro de distribución y conocer el nivel de agotados que maneja la OEGA. Es para poder llegar a medir qué tanto estamos cumpliendo en función de los pedidos que nos colocan o que nos hacen requerimiento desde alguna otra área que no sea almacenamiento. Es importante medir a través de ese indicador dado que es quien quien puede llegar a calcular ese nivel de satisfacción del cliente y esa gestión del almacenaje. Pues no tiene sentido que las organizaciones puedan llegar a invertir en cuanto a generar políticas de atención al cliente, de pronto invertir en la fuerza de ventas y hacer todo este tipo de estrategias si cuando llegan a despachos no se cumple con el cliente y un cliente que no siente ese acompañamiento, que no siente ese cumplimiento por parte de la organización es un cliente insatisfecho y quizás un cliente que se va a la competencia. Entonces, aquí es importante tener claro también que se requieren unas estrategias de almacenamiento para apalancar todo ese proceso de ventas, ese proceso de despachos y hacerlo de una manera ágil y de una manera eficiente. Por último, en almacenamiento tenemos el costo por metro cuadrado. Es un indicador que nos mide cuáles son las instalaciones que estoy ocupando y en esa ocupación cuánto me vale. Consiste en conocer el valor de mantener un metro cuadrado de boegaje. El costo, la fórmula está sobre el costo total de operativo de boegaje dividido en el área de almacenamiento. Cuando hablamos del costo total operativo de boegaje es que si yo pago, no sé, un millón de pesos por una boegaje que tiene 10 metros cuadrados, pues ya sé que la razón daría que el costo es de 100 mil pesos por metro cuadrado y calcularía sobre cuántos metros estoy ocupando en almacenaje también para tomar decisiones acerca de esta ocupación. La fórmula, como decimos, está sobre el costo total dividido en el área de almacenamiento y eso me haría un porcentaje, pero ese porcentaje porque es por 100 también lo puedo llevar al costo en unidades monetarias. El impacto está dado a que sirve para costear el valor unitario de metro cuadrado y hace poder negociar valores de arrendamiento y comparar con otras cifras de boegas similares. Si yo sé que estoy pagando por un metro cuadrado 100 mil pesos por el ejemplo que yo colocaba, pues me queda más fácil también llegar a saber si lo almaceno en otro lado, si pago porque me almacenen y poder sacar una relación de cuánto me valdría en esa función de tener subcontratado el almacenaje o si lo tengo me sale mucho más fácil y económico tenerlo almacenado por mis propios medios. En quinta posición por lo menos del eje de lo que se sugiere medir a través de la distribución logística está el servicio al cliente. El servicio al cliente lo puedo medir también en varios focos y uno de ellos es el nivel de cumplimiento de entregas a clientes. Este indicador es supremamente importante para medir qué hacemos nosotros organizacionalmente, qué hacemos a través de la logística para poder atender a esas necesidades de los clientes. Si ven, como ya hemos repetido en varias sesiones, es que la función logística está para eso, para atender al cliente en cuanto a tiempo de entrega, cantidad, en el lugar indicado y si podemos afianzar todos esos procesos con un menor costo o con un costo óptimo para las dos partes, tanto proveedor como cliente, pues entonces decimos que somos competitivos dentro de la distribución logística, que somos competitivos en la cadena logística y en la cadena de suministros. Entonces, por eso digo que el nivel de cumplimiento de entregas a clientes siempre también se debería medir y esa medición dice que consiste en calcular el porcentaje real de las entregas oportunas y efectivas a los clientes. ¿Cómo sería la fórmula? Pues sencilla, mido el total de pedidos entregados a tiempo sobre el total de pedidos despachados, es decir, esos pedidos despachados entendidos como todos los pedidos que se hicieron o se despacharon al cliente pero sumando los que fueron entregados a tiempo y adicionando los que de pronto fueron entregados a destiempo fuera de esa condición que tenemos establecida dentro de la negociación. Y el impacto está dado hacia que sirve para controlar los errores que se presentan en la empresa y que no permiten entregar los pedidos a los clientes y sin duda esta situación impacta fuertemente al servicio al cliente y en el recaudo de la cartera. Obviamente que si tenemos unos clientes insatisfechos estamos hablando de retrasos en pagos, estamos hablando que clientes que se van a la competencia, clientes perdidos, estamos hablando de clientes que que ya inician un proceso de desvinculación con nuestra empresa porque si entienden que no tenemos la agilidad, no tenemos la disposición para atenderlo en unas condiciones óptimas, pues buscarán otras opciones. En este servicio al cliente también está la calidad de la facturación. En esta calidad de facturación es el número y porcentaje de facturas con error por cliente y agregación de los mismos. ¿Cómo sería la fórmula para medir los despachos a través de la facturación? Pues medimos las facturas emitidas con errores dividido el total de facturas emitidas y esto nos da un porcentaje y ese porcentaje dice cuál es el cumplimiento que nosotros tenemos en cuanto a la calidad de facturación. El impacto estaba que la generación de retrasos en los cobros e imagen de mal servicio al cliente con la consiguiente pérdida de vendas. Esas facturas que a veces en algún momento pues son las que también están respaldando el proceso de despacho pero de nada sirve que el proceso de producción de manufactura de alistamiento de embalaje y de despachos realice muy bien su proceso cuando digo bien si bien este término de pronto es algo ambiguo pero entonces que haga su proceso o lo realice de una manera eficiente de una manera productiva de una manera eficaz si no tiene el respaldo de quien realiza las facturas entonces si hay algún error pues se va a presentar como bien lo dice el texto se va a presentar retrasos en pagos porque al no ser contabilizadas por los errores pues entonces va a generar algún retraso para poderlas cancelar va a generar pérdida de imagen de la organización porque ya empezamos a atildarnos como quienes facturamos con errores y eso pues también genera mala imagen y mala calificación y pues en algún momento el cliente también se va a sentir tocado por esos errores que pues va a generar solo inconvenientes viene un servicio al cliente a través de un indicador de causas de notas crédito es un poco muy 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 ligado al de los errores de facturación y la descripción dice que consiste en calcular el porcentaje real de las facturas con problemas fórmula total de notas crédito dividido en el total de las facturas generadas ¿para qué sirve? pues para controlar los errores que se presentan en la empresa por error de generación de facturación y que inciden negativamente en las finanzas y en la reputación de las mismas ya que esto tanto los errores en facturación como los de nota crédito que son consecuente a errores de facturación va en esas dos vías siempre uno pues errores de entregas errores de de contables y otro hacia la pérdida de la reputación de esa imagen que tenemos como empresa y que pues nos vamos nos vamos manchando con cada uno de sus errores el buen nombre de la organización porque no van a decir que no sé quien realiza el proceso de despachos quien realiza el producto quien lo manufactura quien realiza los procesos de producción sino pues están tildando a toda la organización toda la cadena de suministros y toda la cadena logística por ese error en facturación entonces es la reputación de la organización que está en juego a través de el control de estos errores viene otro otro indicador de servicio al cliente que es pendientes por facturar consiste en calcular el número de pedidos no facturados dentro del total de las facturas la fórmula está a través de total pedidos pendientes por facturar sobre el total de pedidos facturados esto que mide se utiliza para medir el impacto del valor de los pedidos pendientes por facturar y su incidencia en las finanzas de la empresa cuando hablamos total pedidos pendientes por facturar hablamos de todos esos pedidos que o bien fueron despachados o bien están listos para despachar que por x o y motivo no han sido no han podido ser facturados y que también tienen un impacto en las financiero y un impacto también en la imagen organizacional en sexta posición de los indicadores financieros de la gestión logística tenemos los financieros los financieros o indicadores financieros están dados a través de uno costos logísticos la descripción de este indicador está que está pensado para controlar los gastos logísticos en la empresa y medir el nivel de distribución en la rentabilidad de la misma la fórmula es costos totales logísticos dividido en las ventas totales de la compañía ¿para qué? pues es importante conocer cuál es el costo que tiene la logística en la organización y el impacto está que los costos logísticos representan un porcentaje significativo en las ventas totales en el margen bruto y en los costos totales de las empresas por ello deben controlarse permanentemente siendo el transporte el que demanda mayor interés obviamente que como todos los indicadores anteriores está dado para la toma de decisiones esa toma de decisiones que va acompañada de de del ejercicio de la mejora continua de la intención de mejorar y optimizar los procesos y esa optimización pues está a contrato de pronto el transporte a través de un tercero lo hago por mis propios medios si lo hago por mis medios entonces cuáles van a ser esas decisiones que voy a tomar para optimizar los procesos y optimizar todas las actividades logísticas y por eso es importante saber y conocer los costos logísticos viene otro indicador financiero desde la desde la distribución logística y es los que nos mide los márgenes de contribución consiste en calcular el porcentaje real de márgenes de rentabilidad de cada referencia o grupo de productos ¿cómo lo medimos? venta real del producto o sea estamos hablando de el precio y cuánto se vendió sobre el costo real directo del producto entonces estos márgenes de contribución también que es para conocer cuál es la rentabilidad de cada uno de los productos y poder tomar decisiones sobre los que no son tan rentables los que no dejan márgenes por lo menos que se adapten al plan que tenemos de utilidades el impacto dice que sirve para controlar y medir el nivel de rentabilidad y así tomar correctivos a tiempo sobre el comportamiento de cada referencia y su impacto financiero en la empresa exactamente lo que les decía es para medir qué tanto qué tan rentable es un producto qué tan rentable es no sé toda una familia de productos todo un negocio y para los que no se adaptan a ese presupuesto de utilidades que ya tenemos fijado pues tomar alguna decisión una vez optimizar el producto optimizar los materiales no sé hacer mejora continua a lo largo de la cadena de suministros centrado en ese producto que no es tan rentable como nosotros de pronto teníamos planeado hay otro indicador financiero que es el indicador de ventas perdidas consiste en determinar el porcentaje del costo de las ventas perdidas dentro del total de las ventas de la empresa como lo medimos a través del valor de pedidos no entregados sobre el total de ventas de la compañía hay varios factores que llevan a que una venta se pierda un factor puede ser no haberlo fabricado en el tiempo establecido el cliente desistió de la compra o el cliente ya había colocado la orden de pedido y lo anuló porque no cumplimos con con los estándares de calidad no cumplimos con los tiempos de entrega no cumplimos algún incumplimiento que haya llevado a perder esa pérdida entonces la podemos cuantificar también entonces cuánto nos valía ese pedido que fue cancelado esa orden que fue anulada sobre el total de las ventas para saber cuál es el porcentaje de ventas que yo estoy dejando de realizar y eso me lleva también a tomar decisiones de cómo estoy controlando la calidad los tiempos de entrega cómo estoy generando la licitación y las cotizaciones porque ellas son las que me están generando pérdidas de ventas se controlan las ventas perdidas por la compañía al no entregar oportunamente a los clientes los pedidos generados de esta manera se mide el impacto de la reducción de las ventas por esta causa insisto pues son ventas que están de pronto que que pudieron haber sido entregadas si hubiéramos hecho una gestión logística pronta y una gestión logística que nos llevara a ese cumplimiento y no perder la venta otro indicador financiero estaba hacia el costo por cada 100 pesos despachados cada 100 pesos que se despachan qué porcentaje es atribuo a los gastos de operación los costos operativos de OEGA sería la fórmula dividido en los costos de las ventas sirve para costear el porcentaje de los gastos operativos de la OEGA respecto a las ventas de la empresa cuando hablamos del costo por cada 100 pesos puede ser por cada 1000 pesos por cada un millón dependiendo el tipo de negocio dependiendo el tipo de producto y los costos que estemos comercializando pero se pone una cifra para decir oiga por cada peso que yo despacho cuál es el porcentaje que va hacia gastos de distribución o sea por cada 100 pesos que yo estoy vendiendo se van 3 pesos a los gastos de operación y eso sirve como lo dice el comentario para costear el porcentaje de gastos operativos de la OEGA respecto a las ventas de la empresa o sea el total general de lo que yo estoy despachando y cuánto de esas ventas se está yendo solo a operación logística ¿para qué? también para validar cuál es el peso que tiene cuál es la adherencia que hay con el presupuesto logístico y con base en ello tomar decisiones que hay un peso de las ventas que hay muy Gracias. 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 Gracias.